Como príncipe de la milicia celestial y líder de mi ejército militante, vengo a advertir al pueblo de Dios de los eventos que sucederán en octubre, especialmente el día de Halloween del 31 de octubre, que es celebrado por las logias satánicas de todo el mundo, pero este 31 de octubre será diferente de todos los demás, debido al comienzo de los fuertes dolores dentro de la creación y de todo el universo. Estas logias preparan la aparición del anticristo a nivel global a través de ritos satánicos, pero este Halloween será más especial para las brujas, y los satanistas porque abrirán puertas tridimensionales para permitir que los demonios de altas jerarquías entran en la tierra. Estos demonios de alto rango, vendrán a causar caos en la humanidad, pero más que nada a desestabilizar a mi ejército, porque los atacarán con mucha fuerza para que se debiliten y caigan en pecados graves, por lo tanto, deben protegerse con la corona de San Miguel Arcángel, corona angélica especialmente para este día de Halloween. Para que yo los proteja de estas entidades perversas que vendrán con todo para luchar para desestabilizarlos y llevarlos a los pecados capitales, este día las fuerzas del mal serán contrarrestadas con oración, penitencia y ayuno, por lo tanto, deben confesarse antes del 31 de octubre, para que estén en estado de gracia para enfrentar a la sueste del mal, que vendrán con su séquito de demonios para atacarlos fuertemente en sus mentes y espíritus. Es de suma importancia, cubrirse con la sangre de Jesucristo, y refugiarse en sus santas llagas por medio de invocaciones a la sangre de Jesucristo, estarán protegidos este 31 de octubre y todos los demás meses por venir, ya que estos demonios estarán activos a partir del 31 de octubre en adelante tratando de pervertir a la humanidad y sembrar el caos. Vendrán guerras civiles en varios países, especialmente en Europa, por la falta de fe y el olvido de Dios, ya que han convertido iglesias y lugares santos en alcantarillas de inmundicia, como guaridas y museos. La fe católica está casi muerta en los países europeos, y la gente vive en el libertinaje y el pecado, por eso es importante que en los países latinoamericanos que suelen dar luz al mundo, se adhieran más a la doctrina católica y no la sustentan. Por eso es de suma importancia luchar con el rosario en la mano por un mundo que aprenda a vivir en la voluntad divina para que se puedan dar los cielos nuevos y la tierra nueva. Por favor, no se dejen engañar por los gobiernos o por la desorganización mundial de la salud en actividades que van en contra de la integridad del ser humano, como las cacunas. No creas todo lo que te venden los medios de comunicación y profundiza en las sagradas escrituras. Allí encontrarás toda la verdad y todo lo que se diga se cumplirá al pie de la letra. Por eso les pido que estén atentos a los signos de los tiempos, la lluvia ya ha comenzado a caer pesadamente, convirtiéndose en tormenta. Es hora de refugiarse en los brazos del Padre, en las llagas del Hijo y en la sangre del Hijo, y de dejarse guiar por las inspiraciones del Espíritu Santo. Remanente fiel, los esperamos en las bodas del Cordero sus nombres están inscritos, y esperamos que todos ustedes lleguen a las bodas del Cordero, para disfrutar de la vida eterna y ser pioneros de la nueva humanidad, los estamos esperando. Yo, San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios, nadie como Dios? En los comentarios de este video hemos incluido los enlaces del Rosario de la Preciosa Sangre de Cristo y la Coronilla de San Miguel Arcángel.